Un MBA es un complemento a la carrera, siendo más compensado, lo cual nos ayuda al desarrollo más con habilidades y herramientas ya para utilizarlo más profesionalmente. Vivimos un mundo muy globalizado y necesitamos adaptarnos al mundo. Necesitamos día a día enriquecernos con conocimiento, porque el mundo cambia. Y esto es lo que nos ha transmitido EUDE, conocimiento y herramientas para ser más exitosos. Madrid es una ciudad espectacular en todos sus ámbitos. Es una ciudad muy dinámica, muy culta, es una ciudad que tiene una gastronomía espectacular. Y bueno, EUDE le complementa en eso, ¿no? EUDE igualmente es el punto central que nos ayuda a nosotros sentirnos como nuestro hogar. EUDE me ha preparado para afrontar los retos del milenium que estamos pasando ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!